¡Hola gente de Youtube! Bienvenidos de vuelta a este mi canal Y de vuelta este gameplay de Final Fantasy 9, ya no me acuerdo que estaba haciendo Esta es la... Si, me he salido del link Ya que era la vuelta de la lista, creo que es para acá Ya me acordé, ya tengo la vuelta que vi Ya tengo Kina aquí Ok ¿Y no voy a afrontar? ¿Porque esta vieja esta línea? ¿Para hacer algo? ¿En comisión? ¿Tú me atras? ¿Tú me atras? Entonces me atraso, creo que voy a tenerla Ok Ok, vamos a ver que es que se vea. Puedo cober el maestrador. 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 Ah, bueno, vayas con mucho. Video, pero bueno. No, ya tengo sin grabar porque estaba... No me tengo sin grabar. 3, 2, 3, 2. Tenía problemas con el grabador, de hecho. Ahí pensé en la llave de 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ya cómetelo. Se me voy a tener la gafas. Con la gafas. Perfecto. Uy, como pasa. Así sí, así sí puedo. Puedo empezar a hacer todo. Empezamos a hacer todo. ¡Ah! ¡Ponja! ¡Ah! ¡Ponja! ¡Ponja! Para este... Bueno, mi tipo, ¿por qué se están limitándome a grabar tanto tiempo? Vamos por allá Mira, ahí hay un potecito Ay, bueno Bueno, yo tengo slow motion, ¿no? Peor tantito slow motion, ¿no? A ver, vamos a ver Según que este es el bosque de los chicos No sé de dónde quiero llegar Voy a hacer un pote aquí ¿Qué pasa? ¡Ya, ya! Yo, yo, yo... Ya, ya! ¡Tona человек! ¡Yo, yo! ¡Te salgo! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 No, 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 no. Vale. Vamos a hacer todo así. Algo subió de... no sé quién. Voy a revisar rápido. No. Creo que de Freya, no sé si es Freya o de... No sé si es Freya o de, ya está. Stejando. No me肉, no me肉. No me肉, no me肉. No me肉. Me肉, no me肉. No me肉. No me肉. Sí, me肉. Ótimo. No me肉. No me肉. No sé de quién, pero alguien subió al chino. No, ahora es el otro de esta, pero la gente está muy bien. ¡Tú bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Si! ¡Muchas gracias! ¡Si! 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 Ah ya vi las huellas. Yo estoy viendo que hay mucha actividad en mi página. ¿Veis? Si creo que ni siquiera he subido nada. ¿Qué es eso? No te pido, pero... Gracias por el fly. Eso lo quise asegurar ahorita. La voy a dejar aquí. ¡Oh, oh! Eso nos ha apropiado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estúpida música mal hecha ¡Choco! ¿Cómo estás, Cupo? ¡Cue! Ahora sí, dime de qué va el negocio ¿Qué quieres, Cupo? Háblame de ese negocio Ah, sí, me gusta Cupo, sabía que te llevarías bien con Choco Cuando un Choco va a elegir o jinete, lo sigue a donde sea, Cupo Pero a Choco le disgustó su primer jinete y huyó de él, Cupo Yo le ayudé a escapar y desde entonces vivimos en este bosque, Cupo Vamos al grano Choco tiene una habilidad especial para encontrar objetos en el suelo y desenterarlos Yo no puedo montarle, por eso te pido tu cooperación Pagas 60 guiles por vez que te quedes con todo lo que encuentres, Cupo Sale, vamos a hacer esto Bravo, así me gusta, Cupo Bueno, a trabajar A ver, ¿cómo se hace esto? A escarbar, Choco A ver, secciones, andar, cuadro escarbar A ver, Choco va a percibir la distancia hasta que un tesoro, un tesoro va enterrado y en forma, gritando después A partir de este barco A partir de este barco Que le hayas que pensar en las dificultades Entonces Choco va a percibir la distancia hasta que un tesoro, un tesoro va enterrado y en forma, gritando después a partir de este barco Hasta que un tesoro llegue a cero Ok, a ver, acá Ok, a ver, acá Cue, cue, cuasi la boca del número, ok Cue 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 ¡Sale! ¡Sale! ¿Por qué no lo encuentro? ¿Es que no funciona? ¡Oh! ¡Te fui al 4! ¡Vamos a Tampamango! Has encontrado agujas de oro Has ganado 1.2. Ah, ya se me pongo el tiempo ¡Se me pongo el tiempo! ¡Se me pongo el tiempo! ¡Ven! Bueno, una aguja de oro ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hasta que encuentre algo interesante Voy a ver si corto el video para que no se haga tan pesado ¡Se me pongo el tiempo! ¿Qué es esta tablilla grabada? ¡A ver! ¡Muéstramela, cupo! Los chacobos han venido buscando algo desde tiempos inmemorables, cupo! Seguramente hay muchos tesoros enterrados, cupo! Quizá puedes recoger cartas Es mejor que hagas espacio para poder llevártelas Vamos a escarbar Vamos a escarbar Vamos a seguir escarbando a ver si encontramos algo más interesante ¿Qué está tablilla grabada para esos? ¡Buenosos! ¿¡M brillo! 沒有 con los colegos ¡Que te hecha ya! No hay una distorsión No hay una짐 feDeojada ¡Buenos conforme !! ¿Esto es elomb planner 50 kilos qué pedo, venga ya Por acá. ¿A dónde se aparece? Sí, la saqué. ¿Qué me ocurre? Sale pues. Vamos a ir una vez más. Antes de irnos. Vamos. Vamos a ir. Fue. ¿Qué pasó? Ahí está. De profundito, de profundito. Que me ocurre. Echale la primera que me ocurre. Ahí ya vale más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué peso? No me lo he hecho. Una vez, otra vez. ¿Qué me gusta esto? Que ya se lleven a hacer las excepciones Muchas gracias Muchas gracias Perfecto, el número uno Vierva de cocos, ¿qué sigue? Acá Ahí está 50 guiles, bueno Ya no voy a ver Verificar mis puntos Esto va de maravilla Cada vez que encuentres algo ganas puntos Cuando tengas mucho Te los cambiare por más tesoros como Deco de bosque 28 Búsquedas Búsquedas total 6, 6 Puntos actuales 40 0 puntos Verduro guisal A la fénix Con el punto de éter Cuerpo de mi hija Al paro Al lado Anillo protector Tónica de poder Cancelar Verduro guisal Voy a ver tres Salve Vámonos chocón Vámonos chocografías Hay algo sospechoso En torno del río Que desemboca el mar Vámonos chocón Vámonos chocón Ok Vamos a ver si hay algo aquí Creo que es aquí En el río En la orilla del río Que desemboca el mar Vámonos chocón Vámonos chocón Vámonos chocón En el río ¡Ahí está! ¡Has encontrado un tesoro! ¡Oh, yeah! Elixir por dos. ¡Has encontrado otra poción! ¡Has encontrado éter! ¡Botas de titán! Tengo que bajarme, de hecho. ¡Has encontrado! ¡Has encontrado! ¡Has encontrado! No tengo otra psicografía. ¡Pues vale! ¡Un bajo de ti! ¡Ah, ya! Ok, vamos a ver qué fue lo que me dieron. ¿Ahora ahora no? Ok, a ver. ¡No! ¡Un tipo! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! Ok, no puedo hacer nada. ¡No puedo hacer nada! ¡ ¡No puedo hacer nada! ¡Whe keeps it down! Para que se vea ojo visor Vamos a ver que hace ojo visor Ojo visor Evita que el grupo sea atacado por la espalda No tiene ceguera Hacemos que te mata a zombies Uy, me quedé a tres Hacemos que te mata a mi Un corte de extranje de bestias Hacemos que te mata a mi Se suba de nivel y va más que la Supongo que me va a hacerse Voy a seguir escarbando un rato Pero yo creo que hasta aquí voy a dejar este video Nos vemos en la próxima edición, gracias por su apoyo, de verdad, gracias por todo el apoyo que me han mostrado, aún ausente, espero que sea de su agrado y que sea de su agrado todo lo que estoy haciendo ahorita de regreso. Y pues, vamos a ver como funciona, ya no los decepciono, voy a seguir aquí esperando un rato y en el próximo video les digo que paso, hasta la próxima, bye, cuídense, hasta la próxima edición. Chau.